8 y 18, en vísperas al 1 de mayo, Día del Trabajador, saludamos a Verónica González. Hoy, Vero, nos estarás hablando de empleo y discapacidad. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Roberto, Patricia? Porque, según la Organización Internacional del Trabajo, hay al menos un 80% de personas con discapacidad desocupadas. Entonces, es más que pertinente hablar de nuestro derecho al empleo. Estamos con Marcelo Betty, él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires e integrante de Redi. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vero, hola a todos. Buenos días. Marcelo, ¿por qué crees que se tilda a las personas con discapacidad de improductivas? Digo, dadas las estadísticas de la OIT, no está mal pensar eso, ¿no? Sí, nosotros, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, sostenemos que la noción de improductividad que se le atribuye a las personas con discapacidad tiene que ver con... está intrínseca en la propia forma de organización del trabajo y en la propia forma de organización empresarial. Estamos convencidos que, mientras el objetivo de la empresa sea la maximización de sus beneficios, es decir, obtener la mayor cantidad de plata posible, las personas con discapacidad no van a tener lugar en su plantel, porque muchas veces las personas con discapacidad necesitan más tiempo para desarrollar las mismas tareas o se requieren más personas con discapacidad para desarrollar las mismas tareas que en otras condiciones podría desarrollar un trabajador o porque a veces necesitan algún asistente que les dé una mano en alguna de las tareas. Entonces, sostenemos que la idea de improductividad tiene que ver fundamentalmente con eso. De hecho, no sería muy arriesgado atribuir la propia noción de discapacidad a su relación frente al trabajo. Es decir, no hay el ámbito donde más queda definido la persona con discapacidad es en el mundo del trabajo, en donde queda excluida. Y eso se ve claramente en los índices que da la Organización Internacional de Trabajo y Naciones Unidas sobre el nivel de desempleo de las personas con discapacidad. ¿Crees que en este último tiempo se modificó el tema del acceso al empleo, que mejoró? Sí, nosotros creemos que sí, que hay avances. Hay avances, por un lado, en la construcción de formas de organización empresaria alternativas a lo que sería la empresa capitalista, en donde, como decía, la maximización de los beneficios deja de ser el objetivo y los objetivos pasan a ser otros, más relacionados con la satisfacción de las necesidades, formas como cooperativas, como talleres protegidos de producción, o pequeñas y medianas empresas incluso. Ahí creemos que hay avances y que da poco se va teniendo más conciencia de la temática y se va incorporando a personas con discapacidad. También hay un rol muy importante desde los medios, en donde claramente la temática está más presente ahora que tiempos atrás. E incluso entre las grandes empresas hay que reconocer que existen programas de inserción laboral de personas con discapacidad relacionados con la cuestión de responsabilidad social empresaria. Y además, si bien estos programas creemos que siempre quedan limitados a aquellas personas que tienen una funcionalidad corporal socialmente aceptada, digamos, y con lo cual la mayor parte de las personas con discapacidad quedan fuera, creemos que también es una alternativa y que por eso sí se puede decir que algún avance hay. A pesar de lo cual, el desempleo con personas con discapacidad sigue siendo enorme. Como vos decías, hay personas que quedan fuera y habitualmente muchas veces son las personas con discapacidad intelectual y para eso se crean los talleres protegidos. Contame, ¿qué te parece la nueva ley de talleres protegidos que se sancionó el año pasado y que será reglamentada pronto, esperemos? Sí, la nueva ley de talleres protegidos, sancionada el año pasado, si bien la situación ideal a nuestro entender hubiera sido que la ley sea de empresas sociales, es decir, que se deje de usar la palabra protección y que se deje de pensar a la persona con discapacidad en un grupo segregado respecto a los demás trabajadores, independientemente de eso, que sería una situación ideal, creemos que la ley tiene avances significativos, como por ejemplo la incorporación de nuevos derechos para los trabajadores, ahora los trabajadores pasan a tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, está la posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de acreditar los años que hayan trabajado en el taller protegido para obtener una jubilación, se subsanó el problema que había entre incompatibilidad entre pensión con discapacidad y el salario que podían llegar a cobrar en el taller protegido, que ahora pueden mantenerlo, con lo cual creemos que hay avances importantes. Ahora en estos momentos se está haciendo la reglamentación, con lo cual esperamos que puedan seguir produciéndose mejoras desde ahí, lo cual sería muy interesante, por ejemplo, podría incorporarse que el Estado promueva la compra de los bienes que comercializan las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos. Recordemos que también existe el cupo de empleo para personas con discapacidad en el Estado, que en naciones del 4% y en ciudades del 5%, veremos si se puede implementar también en empresas privadas. Muchas gracias Marcelo por acompañarnos en esta mañana. Gracias a vos, Vero, también, y queríamos consultarte antes del cierre de esta columna sobre tu presencia en el Borda. Estuviste en las últimas horas y vos querías dar una reflexión. Sí, la verdad que no quería dejar pasar por alto este tema. Estuve ayer para ver cómo estaban los pacientes luego de este ataque de la policía metropolitana que sufrieron el día viernes. Y la verdad que están pasando por una profunda crisis. Ellos sufren alteraciones en el sueño. Les da miedo salir al parque porque ellos fueron los primeros que vieron a la policía metropolitana irrumpir en el establecimiento. Ellos habían salido a tomar mate y luego iban a ir justamente al taller protegido, al taller 19 que demolieron. En ese taller se realizan actividades de carpintería. Se realizaban actividades de carpintería. Y bueno, la verdad que es muy fuerte ver las consecuencias de los maltratos que recibieron. Lo peor es que no saben cómo va a seguir esto, ¿no? La incertidumbre. Estuvimos hablando con enfermeros. Ellos nos contaban que todos los disparos han sido por la espalda, con lo cual se derriba esto que decían, bueno, nos estamos defendiendo. Y también quería señalar que en la Ciudad de Buenos Aires rige la ley 448 y la ley de salud mental, claramente, que lo que promueve es la desmanicomialización. Lo que tendría que haber pasado con el Borda, más allá de los negociados, es que tendría que haberse convertido en un hospital general con servicio de atención en salud mental, como tendría que haber en todos los hospitales públicos. Y que los fondos, en vez de derivarse a empresas privadas, como derivaron muchos pacientes a empresas privadas, debieran haber ido a promover el tema de la creación de empresas sociales, casas de medio camino y dispositivos de inclusión en la comunidad, para dejar de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Así que bueno, nada más señalar solo esto. Y bueno, ahora continuamos con Patricia y Roberto con más información. Hasta la semana que viene.